Música Realizamos diversas maniobras para rescatar al felino y en el momento que lo tenemos sano y salvo, pues no hay ninguna persona que respondiera por el felino, no hay ningún dueño. Bueno, entonces decidimos traerlo a la estación para ver si aparecía un dueño o alguien que se hiciera cargo, pero pues bueno, eso no pasó y nos encariñamos mucho de Huicho, que estaba un poco desnutrido y presentaba una herida en su ojo derecho. Afortunadamente, con el cariño y los cuidados que le hemos dado a recomendación del veterinario, Huicho ya se encuentra en un estado de salud mejor. Un rockstar. Huicho está casi siempre aquí al frente de la estación y mucha gente viene y le toma fotos, lo acaricia, se toma fotos con él. Hay gente que viene desde otros municipios, otras alcaldías, únicamente a ver a Huicho. No vienen a ver a los bomberos, vienen a ver al gato bombero. Música 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 Música